La selección de Guatemala cayó ante México en su primer amistoso previo a la Copa Oro. Esto dejó un sinfín de reacciones para muchos. Los centroamericanos lo hicieron muy bien a pesar del marcador, pero quien no estuvo de acuerdo con el amistoso fue el polémico periodista David Vitalson. La selección de México derrotó 2-0 a Guatemala con anotaciones de Raúl Jiménez y Roberto de la Rosa en el Estadio Kraken, previo a lo que serán sus presentaciones en los partidos oficiales de la Copa Oro. La azul y blanco mostró ciertos lapsos del partido con el dominio del balón y generando jugadas de peligro, mientras que los aztecas aprovecharon dos errores puntuales en defensa para marcar esa diferencia en esta nueva era con Diego Coca. Este fue el primer partido de cuatro que tendrá la selección previo a la Copa Oro, ya que el próximo 11 de junio se medirán ante Trinidad y Tobago. Luego, el 15 de junio, jugarán ante Costa Rica y finalmente cerrarán su preparación ante Venezuela el 18 de junio en los Estados Unidos. Por su parte, México jugará el próximo sábado ante Camerún, previo a enfrentarse a Estados Unidos por la Liga de Naciones de la CONCACAF y posteriormente encararán la Copa Oro. En la previa del duelo, el polémico periodista David Vitalson soltó un polémico comentario en relación al duelo entre las dos entidades de CONCACAF, pues recordemos que para el mexicano los amistosos del tri contra selecciones centroamericanas son partidos sin importancia para el tri. Es por eso que en su cuenta de Twitter soltó un venenoso dardo. Vuelve el fútbol molero en su máxima expresión. México vs Guatemala en Mazatlán. Dios nos salve. Dice el tuit que mandó el comunicador, en donde recibió varias respuestas en donde le reprochan este comentario absurdo que hizo en relación al partido. Lo cierto es que Guatemala fue un digno rival a pesar de todo. El equipo jugó con mucho orden y la derrota llega por dos errores. Además, no se logró descontar porque Malagón estuvo muy fino en el arco. Pero comenten amigos, fue un partido molero para ustedes. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan de las noticias más importantes del fútbol de la región.